Yo creo que esto al final es la gran prioridad de este proyecto, cómo surgió este proyecto, de enseñar como que el lado humano, porque ya el lado deportivo pues ya se sabe las competencias, ya se sabe los resultados y todo eso. El lado personal, el lado humano es lo que se encocó, a todo lo que pasa detrás de una cancha de badminton, o de un evento deportivo, de una competencia. Todo lo que tiene que pasar un niño para poder cumplir sus sueños, las decisiones que también tuvieron que tomar los papás. Entonces, todo ese tipo de cosas, cómo el badminton fue entrando en nuestras vidas y el camino que tuvimos que pasar, todas las dificultades, todas las experiencias que tuvimos que pasar para poder llegar a cumplir un sueño deportivo, un sueño personal y un sueño familiar.